Expresar mis condolencias a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo por estos lamentables hechos sucedidos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años. Es una misión que lleva mucho tiempo trabajando para las comunidades. Dos de estos religiosos fueron asesinados y también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas, entre ellos una señora, la esposa de una de las víctimas. Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se actuó de inmediato, hay una búsqueda. Ya se tiene identificado al responsable, al homicida.